¿Qué es la Sagrada Escritura? Pero quería centrarme fundamentalmente en el momento en que el Señor, el primer día de la resurrección, se le aparece a los apóstoles y los saluda mientras que les muestra su mano y su costado diciendo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonareis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. El Señor ha ido preparando a los apóstoles para esta palabra, que es la institución de la confesión, poco a poco. Y el Señor perdona a la mujer pecadora, por ejemplo. O el Señor perdona en esa escena tan simpática en la que unos amigos llevan a otro en una camilla porque es paralítico y no pueden ponerlo delante del Señor por el gentío. Y lo introducen por la azotea haciendo un agujero. Y el Señor ahí le dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te lo digo. Ponte en pie, toma tu camilla, vete a tu casa. El Señor siempre nos va formando a los apóstoles y a ti y a mí, poco a poco. Cuenta el Papa Francisco en un libro que se llama El nombre de Dios en misericordia, que se publicó en el año de la misericordia ya pasado. Y que recién nombrado, obispo auxiliar de Buenos Aires, es invitado a una gran misa para los enfermos en presencia de la estatua de la Virgen de Fátima. Y es invitado para que confesara. Y que al final de la misa, casi yéndose, aparece una mujer mayor, pequeñita, menuda, vestida completamente de negro. El Papa incluso llega a decir, como se ve en algunos pueblos del sur, de Italia, en Galicia, en Portugal. Y esta señora se acerca al Papa y Jorge Bergoglio en aquel momento le dice, abuela, ¿quiere confesarse? Sí, me respondió. El término de abuela se refiere a esa mujer mayor, pero no en un tono despectivo, sino en un tono cariñoso. Y esta señora responde que sí. El Papa, metiéndose con ella, le dice, pero si ya estaba a punto de irme. Pero si usted no ha pecado. Pero la mujer responde rápidamente, todos hemos pecado. Pero el quizá, el Señor no la perdone, le replica el Papa. Y ella responde, el Señor lo perdona todo. Pero usted como lo sabe, si el Señor no lo perdonase todo, el mundo no existiría. Y te animo a que piense en el Señor y que pienses también un poquito, solo un poquito. Si el perdón no existiría, habría odio, ira, resentimiento, pelea, guerras, infinitamente. El mundo no existiría. Enseguida se nos puede venir a la cabeza y se me viene, sí, sí, sí. Pero, si yo estoy de acuerdo, estoy conforme. Pero no paro de caer y levantarme. Y levantarme cuesta, cuesta y da mucha vergüenza. Pues mira lo que dice el cura de Ars. San Juan María de Vierney. Dios lo sabe todo. La antemano ya sabe que después de habernos confesado, volveremos a pecar. Y sin embargo, perdona. Va incluso tan lejos como para olvidar, intencionadamente, el futuro, con tal de perdonarnos. ¿Ves? Dios perdona siempre y todo. Como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Nos cansamos nosotros de pedir perdón. Pero, ¿por qué soy tan complicado, tan tonto, que no me confieso? Y acabo con otro sucedido. Pero en esta ocasión de San Juan Pablo II, un sacerdote norteamericano, va a trabajar al Vaticano. Y la tarde de antes, en Roma, visita una iglesia. A la entrada de la iglesia se encuentra a un mendigo. Entra, se fija, pero duda. A la salida, comprueba que efectivamente es un sacerdote que se había ordenado con él, que había estado con él en el seminario. Y le dice, oye, pero, pero, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Y este hombre le dice que ha perdido su fe y su vocación. Le da una limosna y le dice que va a rezar con él. Al día siguiente, después de trabajar en el Vaticano, los asuntos que tuviese pendiente, tiene la oportunidad de asistir a la misa privada del Papa. Cuando acababa la misa, el Papa, después de la acción de gracia, saludaba a todos los que habían asistido. Saludó a este sacerdote. Y a este sacerdote no se le ocurrió otra cosa que contarle lo que había pasado con su compañero mendigo. Se va del Vaticano, va al hotel y al poco de llegar, recibe una llamada diciendo que está invitado por el Santo Padre a cenar. Pero que por favor, si se podía acompañarle el sacerdote que estaba pidiendo en esa parroquia en concreto. Y efectivamente, allí después de llevarse a su amigo al hotel, pues para que se aseara, se vistiera, fueron a cenar con el Papa. El Papa estuvo durante toda la cena muy cariñoso. Tome un poquito más, esto está muy bueno, no tiene buen color, pero a ver si tomando un poco más de postre se recupera. Así hasta que acabó la cena, donde el Papa invitó al sacerdote a que los dejara solos, el mendigo y él. El Papa le dijo al mendigo que quería que lo confesara. El mendigo respondió, no, yo ya no soy sacerdote. Y el Papa respondió, sacerdote una vez, sacerdote para siempre. El mendigo siguió defendiéndose. Defendiéndose, no tengo licencias. Y el Papa le respondió, yo soy el obispo de Roma, le concedo las licencias. Y el Papa se confesó con el mendigo. El mendigo empezó a llorar, pidiéndole confesión al Papa. Y en un buen rato, se puso a bien con Dios. El Papa lo nombró a este mendigo, el encargado de la atención de Cáritas en la parroquia donde estaba pidiendo. Buen propósito puede ser confesarse bien y con frecuencia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de Santa María. Amén. Buen propósito.